Música 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 que traemos también para todos ustedes mandan este saludo para mí y para todos los compadres desde cero vamos a comentar esta temita compa Pablito tatuajista y ya cambie con Pablito sale compadre vamos a comentar esta temita que traemos por ahí échale que Pablito dice los aquellos de los que van a ver los dos ustedes se llaman Amor y Comores dice Cristina así diré con mi felicidad te he hecho a perderte su tiempo de tu amor te he hecho aunque eres mi necesidad te he hecho tú eres mi necesidad te he hecho te he hecho y procurarse con Dicen con el que con el que yo te he hecho con mi cuerpo y con que con 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 Seguir con mi joven, solo con la ciudad amarendo Yo me quedo me llenco de mi joven De mi joven Amén. Amén. Amén.